El opositor pacífico Rafael González Esteves denunció recientemente ante la opinión pública nacional e internacional la maniobra que la seguridad del estado ha apuntado para poder encarcelarlo, todo debido a su altivismo cívico. González Esteves, quien desde el 2011 se desempeña como trabajador por cuenta propia, pues posee un hostal con servicios gastronómicos, manifestó a este periodista alternativo que el pasado 28 de julio recibió en su establecimiento a un señor al cual no conocía, quien se hacía acompañar por dos muchachas muy jóvenes quienes consumieron en el restaurante unas cuatro cervezas. Al siguiente día 29, dos oficiales del Ministerio del Interior, uno que atiende lo conseniente a la prostitución y otro de emigración, se presentaron en su vivienda, quienes amenazaron a Rafael con encarcelarlo, pues según ellos, él estaba involucrado en un delito de corrupción de menores, porque en su establecimiento dos adolescentes tuvieron sexo con un cubano residente en los Estados Unidos, hechos estos que son inciertos. Una hora después, varios peritos de la llamada Policía Nacional Revolucionaria se presentaron en la vivienda, quienes tomaron fotografías de todo el área de la casa hostal, así como las declaraciones a González Esteves, quien presentó la realidad de los hechos anteriormente descritos. González Esteves manifestó que todo esto no es más que una maniobra de la seguridad del Estado por ser él un opositor pacífico al régimen cubano, y que como contrapropista ha triunfado, pues estos hechos se presentan de forma tan incoherente que no dejan margen a la duda. La primera incongruencia que se presenta a su contra es que la policía alejó que estas jóvenes, desde hace mucho tiempo, se dedican a la prostitución, y vienen a ser capturadas, entre comillas, solo cuando visitan su establecimiento para consumir en el paladar, servicio legal que se les brinda a personas de cualquier edad. La segunda, y bien curiosa, es que el supuesto cubano americano, que pagó los servicios por el cuerpo de ambas muchachas, ahora manifiesta el oficial de inmigración que se desapareció, hecho este que es imposible por ser cubo a una isla, y dominada por uno de los sistemas de control ciudadanos más férreos de los últimos 60 años. También otra incoherencia lo es el testimonio de las jóvenes, quienes manifestaron que tuvieron un celso en una habitación, siendo esto falso. Para Rabael González, esto se trata de dos jóvenes chantajeadas, que para rebajar sus condenas a lo mínimo, se han puesto al servicio de la seguridad del Estado. Todo esto se retribuye a que mi local lleva sobre 10 años, y entre los 10, yo empecé en el movimiento de la posición, en ese año, en el año 2007-2008, en la administración de Margarito Rocha y Espinoza, la administración de Barcero. Desde ese entonces, estuve 3-4 años activo con Margarito Rocha, se hicieron sus actividades aquí, se va a Margarito Rocha y Espinoza, y empieza en el 2010, el movimiento Cubano Refresión, a dar actividades en mi local, donde se han hecho actividades de diversas organizaciones, como Palmo, Movimiento Cubano Refresión, se hicieron actividades con Hidania y el Contrera, donde han pasado personalidades como Eliexel Ávila, Reynaldo Escobar, Raúl Boge, infinitas de personalidades que han pasado con mi local, embajadores, diplomáticos, americanos, suecos, se han hecho actividades de toda la gente en mi local, existen en el mundo, en internet si te gusta, se podrá ver todo lo que he hecho en mi activismo, en estos últimos años me han mantenido en mi negocio, y llegó el momento, según ellos, de desaparecer. Rafael González Esteves expone las nuevas maniobras que la seguridad del Estado ha montado en contra de su persona. He sabido, en la información que se ha dado, caí en un proceso judicial donde se me piden 7 años de presión de libertad. Pasados 6 meses, se celebra la vista oral del juicio el día 12 de enero, donde hasta ese momento las declaraciones de las menores habían sido coincidentes con las mías. A partir de ese día, cambian la declaración total en contra de mi persona, donde se demuestra una vez más que la mano de la seguridad del Estado está puesta para hacer daño a mi persona. A partir de que se me hicieron los tales en ese momento, que fue el día 28 de julio, se me ha dado una nueva modalidad de cafetería, ya que le debo al banco un crédito de 100 mil pesos cubanos. Tengo dos niños que mantener y tengo que vivir como un ser humano que tengo mi derecho en este país. Pasado un mes de la licencia, el jefe de la policía y la unidad, junto con el vicepresidente del Poder Popular, Alberto Hernández Hernández, y el jefe de unidad, Yuris Hernández de Alma, toman la medida de retirarme la licencia de la nueva modalidad que tenía una cafetería, sin darme una explicación, un papel ni nada al respecto. Rafael González Estevez tiene 42 años de edad. Padece de una enfermedad ósida, crónica y degenerativa, nombrada espondilitis anquilosante. Y el mismo reside en calle 20, número 2715, entre 25 y 27, Caibarín, Villaclara. Reporto Carlos Michael Morales Rodríguez, Agencia Hablemos Press.